Voy con el invitado de ese tema. Si el Cali va a tener técnico en propiedad, el otro semestre que va a ser el que va a definir la continuidad primera, déjenme nombrarlo ya, que empiece a trabajar. Tengo un lienzo, Juan Carlos Torres, que es el representante intermediario de Juan Castilla, el jugador que vino al Deportivo Cali, Jorge. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bienvenido. Petiso, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Nosotros, pues con el Cali, muy deprimidos, muy golpeados, imagino que usted más porque su jugador no está jugando, no lo tiene en cuenta para nada, creo que en la tribuna va allá, y por lados de América sí marcha, pues la cosa mejor, un tris, aunque no estamos garantizados todavía. A propósito del tema de Castilla, venga, ayer me contaron algo, Juan Carlos, que lo quiero verificar con usted y por eso me gusta llamar a la fuente oficial. Bueno, primero te pregunto, ¿cómo se ha sentido con la no actuación de Castilla con Deportivo Cali usted y el jugador hombre? Petiso, pues lo acabas de decir, en una situación de estas críticas, de un equipo donde al momento de llegar la propuesta para que el jugador se vinculara y tuviera participación y pudiera competir de una manera, pues, importante, y no lo está haciendo, pues, el tema preocupa. Bueno, digamos que el jugador hoy se siente mal, mal por no estar compitiendo, por no estar siendo, por no haber sido tenido en cuenta por el técnico pasado ni cuando se esperaba que fuera una, digamos, una, que se tuviera una esperanza de que la cosa cambiara, pues termina siendo peor, porque el técnico pasado por lo menos lo convocaba una que otra vez, pero ahora ni siquiera ha sido convocado y por encima de él, pues, digamos que hay jugadores incluso de cantera que al parecer hoy están por delante. Juan Carlos, ¿el jugador es ya del Deportivo Cali o todavía no? Desde que llegó ha sido el Deportivo Cali. Sí, el jugador cuando llegó, recuerdo que salí en varios medios a decir que era una transferencia, cuando es una transferencia, los derechos pasan a pertenecer al club donde llega. Él firmó un contrato por dos años y eso significa que los derechos económicos pertenecen al club, ¿sí? Entonces, es un patrimonio del club donde llega. Así no haya sido formado por el club donde llegó, al firmar un contrato de dos años o tres años o incluso un año, es propiedad del club mientras tenga un contrato laboral. Correcto. Mi pregunta es enfocada a algo que me contaron ayer y lo quiero verificar. Ahí voy al punto. Es que me dicen que dentro del contrato había una especificación de que si jugaba 15 partidos, el muchacho Castilla con el Cali, el Cali tenía que desembolsar 50 mil dólares al equipo de origen en los Estados Unidos, en la MLS, que hasta ahora actuó 14. Le faltaría un partido. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, Petiso. Mira, cuando el jugador llega al Deportivo Cali, había mucha especulación en cuanto a eso de los minutos, porque al principio tampoco jugaba y sonó mucho este tema. Yo salí a un par de medios a explicar un poco cómo había sido la transferencia. Quiero, como hoy, decirte, el tema sí es de esa forma cuando los clubes negocian sus transferencias, son autónomos en definir las condiciones de la vinculación de un jugador. El jugador sale costando un valor de transferencia y los métodos de pago se pactaron de esa forma. Cada que cumpliera 15 partidos, tendrían que desembolsar 50 mil dólares para llegar a un total de transferencia de 200 mil. Sí, pero hay dos años de contrato solamente. O sea que si en dos años el jugador no juega 15 partidos, pues no vale nada. No tienen que pagar nada. Pero si en los primeros 15 partidos los juega en el primer semestre, pues los tendrá que pagar en el primer semestre. Es decir, cada que se cumpla eso se tienen que pagar. Hoy, pues digamos que con todo lo que pasa en el Deportivo Cali, que es un club al que uno le tiene un gran cariño, pero pues no sabe en definitiva qué es lo que pasa. Digamos que coincidencialmente quisiera yo pensar que el jugador tiene 14 partidos y no ha vuelto a ser convocado. Entonces, el mensaje que siempre escucho o que se da a entender y la gente, los hinchas, la prensa, todos dicen, bueno, pero ¿qué pasa con Castilla? Y lo mismo se pregunta él y lo mismo me pregunto yo. Sí, pero nadie tiene una respuesta. Porque ni siquiera los cuerpos técnicos ni nadie tiene una respuesta. Oiga, maestro, maestro, usted se puede llevar al jugador cuando quiera. El jugador se quiere ir. No, nadie se puede llevar a un jugador que tenga un contrato laboral. Él tiene un contrato laboral por dos años. Sí, firmó en junio de 2023, va hasta junio de 2025. Entonces, cuando tú tienes un contrato laboral, tú no te puedes ir. No hay cláusulas de salida si no juegas. Pero ha pensado rescindir. Total. Es decir, si estás en un club donde no te tienen en cuenta, donde no te demuestran que te tienen en cuenta y cuando digo te demuestran, no es que te digan que eres importante. Es que compitas. Es un jugador, como siempre yo he tratado de llevar un análisis coherente. Digo, bueno, es un jugador que hoy tiene 19 años, es muy joven. Vamos que va en un proceso de aprendizaje. Esto también contribuirá a su formación. Pero es un jugador que indudablemente ha sido selección de Estados Unidos sub-15, sub-17 y sub-19. O sea, que algo tiene. Y súmele que fue un jugador que con 18 años estuvo en una selección Colombia sub-20 en un suramericano y un mundial. Y después, con 19 años, estuvo en una selección sub-23 en un preolímpico. Entonces, algo debe tener, importante. Pastor. Señor Torres, ¿ustedes creen que es por eso de los 15 partidos que él no juega, es lo que ustedes intuyen? Porque usted dijo coincidencialmente, ¿no? Vaya coincidencia. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo tengo buena relación con los dirigentes del Deportivo Cali. Les tengo un gran aprecio. Y cuando hablo de esto, dicen que no es la razón. Y entonces yo tengo que creer en ellos. Porque les tengo, digamos, un cariño y un respeto. Sí, pero después en la realidad es otra. Entonces, ¿qué puedo creer yo que ya llevo un tiempo en esto? Este tipo de negociaciones son muy perjudiciales para los jugadores. De pronto los clubes creen que son facilidades que permiten que fluyan las negociaciones de una manera mejor. Pero para el desarrollo de un jugador son muy perjudiciales. Porque si el club está como está hoy el Deportivo Cali, sin la capacidad económica para cumplir con algunas obligaciones, pues digamos que pueden llegar a tomar decisiones así. Y eso ya me ha pasado a veces. O sea, que está claro que ustedes creen que es por... Oiga, maestro, ¿Juan Castilla se va a ir? ¿Se va a ir? Yo quiero que vamos a otro sitio donde podamos competir. Sí, porque miren, si no puede competir en el Cali hoy, que se está en esta situación, que yo acabo de escuchar la entrevista con un dirigente, pero además escucho rumores, me reúno con gente del fútbol, y miren lo que ustedes están diciendo, que es algo que está como a voz popular y que la nómina no compite. Entonces, si en esta nómina no puede competir Juan Castilla, entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Y en cuanto, Juan Carlos, en cuanto al futuro, entonces, o las decisiones que se tomen en relación con el futuro de Juan Andrés Castilla, la más cercana es rescindir el contrato, y antes de esa, puede existir la posibilidad por lo menos de esperar a que se nombre el próximo técnico en propiedad para ver qué decisión toma con el futbolista, o en definitiva, la decisión más cercana en relación con el futuro de Juan Andrés tiene que ver con rescindir el contrato. Lo que pasa es que la decisión mía tiene que, digamos, ser encaminada, ir encaminada a lo mejor para el proyecto deportivo de Castilla. Entonces, ahora lo que pretendemos es que compita, pero también tiene que ir ligada a algo que contribuya y sume al proceso que él está llevando. Yo ahora no puedo ir a decirle al Cali que estoy enojado y que tenemos que rescindir, porque no sería inteligente para nadie. Entonces, lo que hay que esperar, hoy no puede ir a ninguna liga, porque los libros de transferencias están cerrados. Entonces, tendremos que esperar que termine este semestre y que podamos tener la posibilidad de llevarlo a competir a otro club, o sea, bien sea en la liga colombiana o bien sea en otra liga. Entonces, por ahí va la cosa. Me quedé pensando en él, en la poca continuidad que ha tenido Castilla, y resulta que el técnico del Cali en mucho tiempo de eso fue Jaime de la Pava, y usted me dijo ante una pregunta que le dice que sí creía que era lo de los 15 partidos y él iba a la tribuna. O sea, ¿que Jaime de la Pava sabía de esto? Yo creo que sí. O sea, yo nunca hablo con los técnicos. Digamos que yo, no es una metodología a mí hablar ni con los técnicos, ni con los dirigentes para que pongan un jugador o no lo pongan. Bueno, la idea de tener un jugador de este perfil es que por su mismo perfil los clubes sean los encargados de potenciarlo. Más si son propiedad de ellos. Ahora, si el jugador estuviera préstamo en el Deportivo Cali, uno dice, bueno, está bien. Está préstamo, pertenece a otro club y por eso no lo potencian, que eso pasa mucho. Pero es propiedad del club. Entonces, uno lo más lógico es, bueno, tienen la posibilidad de tener un jugador de un perfil, tomen una decisión a ver si lo potencian o no. Entonces, yo me imagino que el técnico debe conocer las condiciones laborales de cada jugador. Me imagino. Y Juan Carlos, en cuanto a los motivos que pueden justificar o no el manejo que se le está dando a Juan Andrés Castilla futbolísticamente, alejándonos de la teoría de esta casualidad o coincidencia con esa cláusula que existe en el contrato que argumentan los directivos. ¿Cómo justifican ellos el manejo que se le está dando a Juan Andrés Castilla? Pues yo creo que están de pronto, por la situación también deportiva del equipo, confiando más en los jugadores de experiencia. También es entendible que por el tema de la necesidad de puntos y eso, crean o apuesten de pronto por tener jugadores de más trayectoria y más experiencia en esa posición. Ahora, él siempre ha sido un volante de primera línea o un volante mixto de los que llaman hoy en día box to box y en el Cali ha jugado incluso hasta de lateral izquierdo. A veces lo he visto que lo han puesto de extremo derecho, izquierdo. Como que no le veo una explicación ahí en el tema deportivo, pero vuelvo y te digo, respeto siempre las decisiones de los clubes, pero yo soy agente del jugador de fútbol. Yo no, de pronto a veces la gente piensa que uno quiere hacerle un daño a alguna institución, pero no es así. Uno lo que tiene es tratar de que el jugador de fútbol tenga pues un desarrollo y que su carrera vaya en crecimiento. Ahora no se puede, pero para el segundo torneo hay pedido de la eriga colombiana por Juan Andrés Castilla y a usted le impactó esta caída del Deportivo Cali, el entierro de quinta que tiene el Cali hoy día, que lleva muchos partidos perdidos y que está cada vez más cerca de la B y más lejos de los cuadrangulares. Mira, yo cuando termino el semestre pasado tuve algunas conversaciones con clubes que me llamaron a preguntar cuál era la situación del jugador. Yo consulté con algún dirigente del Cali y me dijo que era un jugador importante y que lo iban a tener en cuenta. Él va al preolímpico, hace su participación y en el momento que vuelve, antes de ser llevado a planilla, yo pregunto para que si no lo van a tener en cuenta uno pueda tener alguna posibilidad en otro club. Porque vi la nómina que habían armado y ya veía muchos jugadores en esa posición. Pero cuando me dan la respuesta que era un jugador importante para la nómina, pues decidimos que siguiera ahí. Sí preguntaron algunos clubes, pero bueno, eso ya no se podía, después de que ya estuvo en la primera planilla y no se podía hacer nada. Y en ese sentido... Dale, dale, Juan, dale. Perdón. Dale, dale. No, para terminar la otra pregunta que creo que era lo de... Que si me impacta, claro que me impacta, porque conozco... Muchos de los jugadores de la plantilla del Cali los conozco y son amigos y les tengo aprecio. Y sé que no tienen una nómina para estar en esa situación porque son muy buenos futbolistas. La última, Sandino. Sí, le quería preguntar ante la posibilidad que Juan Andrés Castilla, Juan Carlos Salga, buscando competencia en otro equipo, ¿el único camino es rescindir el contrato o puede salir bajo una figura de un préstamo? Bueno, sí, 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 claro, claro. Puede salir a préstamo, puede salir con una rescisión. Vas que en el momento de hacer una rescisión hay que buscar que todos los clubes queden bien, sí, es decir, que queden con participaciones futuras. Entonces, hoy es buscar la mejor solución al proceso del jugador. No es perjudicar al club en ningún momento, sino ver lo que es mejor para el proceso del jugador. Juan Carlos, un abrazo muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes, Petiso. Un abrazo. Él ha hablado de una coincidencia al momento con los 14 partidos de Juan Carlos. Básame el teléfono, papá.